Seguimos, 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 que metemos en Buenos Aires, nueva gente, volviendo de Luján hacia Buenos Aires, con Ruta 7, para la reja, ahora, en este preciso instante. Los trenes, comento, los trenes que unen Mercedes con Moreno, pasando por Luján, o algunos servicios que salían de Luján, que nos dijeron que habían puesto refuerzos, que habían puesto un furgón más. Bueno, en dos horas y media pasó una formación. Por eso les digo todo, un desastre. Vemos que los trenes circulan sentido Mercedes, pero no vuelven. Allá, por ejemplo, vemos uno. ¡Uy, Dios! ¡Oh, Dios! Allá vemos, por ejemplo, estacionado uno de los trenes, que parecen funcionar solamente en una sola dirección, en un solo sentido. ¡Suscríbete! ¡No, Dios! ¡No! 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 El tren, si se puede llamar tren a esto, que une Moreno con Mercedes. En fin, ¿qué va a ser? Nada, espectacular el servicio que han puesto, es una ironía, por si no se dieron puesto, una cagada, realmente. Mtv, Buenos Aires, buena gente, gracias. Gracias por suscribirse al canal. Y bueno. Gracias. 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 Gracias.